La nueva entrega, nosotros siempre decimos que uno de los actos más emotivos que tenemos es poder entregar la dignidad que significa, más allá de los derechos y todo lo que otorga, un título de propiedad. Entregamos hoy 50, en lo que va de la gestión llevamos 500 entregados, 501 o 502, lo ponemos en un número redondo. Hicimos mil mensuras, recuperamos tierra ocupada, privada, que vamos a adjudicar en venta por aproximadamente 70, 80 lotes. Y realmente se ha trabajado mucho en la política de tierras, porque es una política de Estado, porque queremos dignificar a los vecinos del Bolsón. Y en el caso de hoy, ustedes vieron la emoción de cada uno de los que recibe un título después de 40 años, después de 30 años. Uno se emociona cuando viene a una persona y dice, tengo el título después de 35 años, pero él ya no está, ya no está el marido. Ya realmente, si nosotros no avanzamos en esta política de Estado y avanzamos en dignificar y entregar títulos como lo venimos haciendo, estaríamos mirando para otro lado de una necesidad fundamental para los vecinos del Bolsón. Y por eso es que nos gusta tanto un acto de este tipo, que insisto, dignifica tanto a los vecinos del Bolsón. ¿Queda mucho más por avanzar todavía, Intendente? Sí, obviamente que encontramos cuando asumimos la gestión, una nula política de mensuras, que hicimos un convenio con el CFI, que logramos hacer esas mil mensuras que hacíamos referencia, a lo que nos disparó la posibilidad de hacer esos mil títulos, que llevamos hecho 500, más todas las otras regularizaciones que fuimos llevando adelante, con dinero del municipio del Bolsón, de los contribuyentes, pero dignificando y ordenando el Bolsón. El gran objetivo que tenemos es el ordenamiento de la localidad a futuro y que podamos tener también una masa de contribuyentes mayor. Todo suma y todo sirve y todo da orden, que es lo que no tenía el Bolsón y que es lo que estamos dando. Orden y previsibilidad para futuro y dignidad e integración de los vecinos. Intendente, qué importante eso, ¿no? De que el vecino tiene que tener sus tasas municipales al día, nos contaban los vecinos que recibieron hoy sus títulos. Digamos, seguir acompañando siempre al municipio como para poder en algún momento recibir sus títulos, es lo que nos decía la vecina. Sí, totalmente. Un caso emblemático de hoy, entregar 7 títulos de Covibol, que era un problema que ya no se podía solucionar de ninguna manera. Se puso a trabajar el Consejo Deliberante, el grupo de abogados del municipio, la escribanía interviniente, todo un conjunto de personas trabajando con un objetivo. Nos llevó dos años, pero logramos solucionar un problema histórico del Bolsón, que surgió en su momento con una gran problemática. Quien recuerda a Covibol lo va a saber, no voy a entrar en detalles, pero en definitiva pudimos solucionar uno de los mayores problemas que tenía el Bolsón en cuanto a la tenencia de tierras y que era casi imposible de solucionar. Y eso a uno le llega en el recuerdo y obviamente te hace emocionar, te hace recordar todo un camino y una perseverancia tanto de los vecinos como de nosotros. Y haber empeñado la palabra en su momento y dicho, lo vamos a solucionar, y los vecinos escépticos diciendo, bueno, vamos a ver si cumple alguien con esto que nos prometieron tantos intendentes y nadie lo cumplió, lo cumplimos. ¿Y de qué año estamos hablando? Estamos hablando de 30 años. Estamos hablando de 30 años, de una tierra vendida irregularmente, a través de una cooperativa, con mucha problemática, con estafas cruzadas, con ocupaciones al medio. Todo una historia que los vecinos del Bolsón, que miran el programa, que lo siguen a ustedes, que por ahí son viejos pobladores, la van a recordar a la perfección. Y haber cumplido una vez más la palabra empeñada, haber elegido el camino más difícil, que es el de solucionar las problemáticas históricas del Bolsón, para nosotros nos llena de orgullo y realmente es sumamente importante. Intendante, lo cambio de tema, porque ya quedan muy poquitos días para la fiesta nacional del lúpulo. Se viene un bingo importantísimo, un auto cero kilómetros. Sí, sí, un cero kilómetros, ya está a la venta del cartón del bingo, es un Fiat Oroch, no, Oroch no, es un, pero ya le, un crono, ya le regasta el vehículo. Yo lo veo hermoso y me gusta, con eso me alcanza, así que me dicen que no puedo participar yo y si lo gano lo voy a tener que volver. Los funcionarios no pueden participar. Sí, estamos limitados, así que bueno, todos aquellos que pueden, realmente es una muy buena apuesta jugar al bingo y les voy a tener un secretito que no lo digo en ningún lado, nunca se venden más de 3.500, 4.000 cartones, o sea que la posibilidad es mucho más alta que es una en 100 millones de ganar el loto, me va a escuchar mi señora que se dedica a la quiniela y se va a enojar, pero en definitiva, hay muchas más chances de ganar el bingo del bolsón y llevarse un cero kilómetro, que encima es de manera presencial, aquí en el bolsón, que jugando un cartón de lotería o jugando al loto o al quiniceo, estoy tirando publicidad de la loco, cualquiera de esos juegos que hay, así que un consejo mío al menos, se pueden llevar un cero kilómetro y sale de los que están en el predio y hay efectivo también, va a haber otros premios también, hay primera línea, segunda línea, ya hay muchos vendedores, en el fin de semana va a estar el auto, entiendo yo, en la parte, en la peatonal ahí de, pucha, Ascona, después de tantas emociones, estoy un poquito lento y de tanto armado de listas y finales de cierre. Una temporada muy intensa. Y una temporada intensísima, así que va a estar el auto ahí, Alicia Ascona, en el pasaje, entre la iglesia y la cervecería, el fin de semana, con una mesita, con alguien que lo va a cuidar, que no lo rayen, que no hagan ningún tipo de disturbio, un cero kilómetro, y ahí van a vender cartones también, aprovechen a comprar, hay muchas chances de ganárselo, y sale esa noche, después baila con la conga, se lleva un autito, va a ser el domingo. Va a ser el domingo. Patio de comida, cerveza, si quiere tomar cerveza, si no, jugo, gaseosa, lo que desee, lo va a tener en el predio, esperamos muchísima gente, así que le aconsejamos a la gente que se acerque lo más temprano posible, cuando abre el predio, las cuatro noches, 23, 24, 25, 26, a partir de las 19 horas, llévese una sillita, y plántese ahí, porque los números, a Mar Azul el jueves, el viernes, la banda El Rojo Guido, la celebera, el sábado de la noche de rock, la mono, los estelares, number one, la puerca, y el domingo la conga, la rompemos la fiesta nacional del lúpulo. Los esperamos a todos los vecinos del Bolsón, que tienen la prioridad, entrada libre y gratuita, la fiesta de la provincia de Río Negro, más grande. ¡Gracias! ¡Gracias!